El Bregby es súper dinámico, ¿no? Y es que a la gente lo que le gustaba era el Bregby. Es que lo considerábamos algo nuestro. Como venían los ingleses y no se lo creían. En fiestas en la terra eran 500, 600 personas. A lo sumo venían aquí 7000 personas. Esto es único. Porque las personas estaban locas en el Bregby. Y es como su vida es una pasión. O lo que ahí era el mainstream era el Bregby sin ningún audio. Porque es una música que en España en esos años solo se escuchó en Andalucía. O sea, era como una especie de ruta. Como era la ruta del bacalao, pero en Andalucía la ruta del Bregby. Esto es una tribu. Hemos creado una tribu. Una tribu de miles de personas en toda Andalucía locos con el Bregby. O sea, tú no habías discotecas en Andalucía en el video que no te pinchara Bregby. Siempre había liadas todos los fines de semana en toda Andalucía. Bregby se extiende como la pólvora. ¿Esto qué es? Esto es frescura. Es una combinación ganadora. ¿A qué serías? ¿A qué serías? ¿A qué serías? ¿A qué serías? ¿A qué serías?